Buenas noches para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto a esta hora en el Palacio de Miraflores. Indira López nos cuenta. Buenas noches, Indira. Gracias por el contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Al culminar la reunión de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19, el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Dr. Jorge Rodríguez, se dirige al país. Adelante. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, viernes 29 de mayo de este año 2020. Me voy a permitir retirarme la mascarilla para poder compartir con ustedes las últimas novedades y las conclusiones de la reunión del día de hoy de la Comisión Presidencial para el seguimiento, control y combate contra el COVID-19. Esta pandemia, este virus traidor que mantiene en vilo a la humanidad entera y que en Venezuela hemos venido enfrentando, hemos venido combatiendo el presidente Maduro a la cabeza, a todo el pueblo de Venezuela, siguiendo las pautas para cuidarnos, cuidar a nuestros compatriotas y derrotar de manera definitiva este virus. Para el día de hoy, tenemos que informar de la aparición de 25 casos de transmisión comunitaria. Hoy vamos a conversar acerca del foco del mercado de las pulgas, del foco de la ciudad de Maracaibo y del Estado Zulia, que tiene visos de peligrosidad importante, por lo cual debemos comunicarnos con todo el pueblo del Estado Zulia y del pueblo de Maracaibo para que se tomen las medidas que ya hemos venido implementando pero que requieren del concurso de todas y de todos para terminar abatiendo este foco que tiende a convertirse en el foco más importante del país en cuanto al número de casos. Y estamos notando también, en el caso del foco del mercado de las pulgas, que tiene algunas características especiales a el resto de los casos de transmisión comunitaria que hemos notado en Venezuela y el resto de los focos. Parece que es un virus bastante más agresivo de lo que hasta ahora hemos encontrado en el resto del país con una mayor velocidad de transmisibilidad, con una mayor capacidad de hacer daño y de presentar síntomas en los pacientes. Y es muy, muy probable que el paciente cero, que el virus haya provenido de Colombia por la condición limítrofe del Estado Zulia y el tránsito permanente en el caso de los trabajadores del mercado de las pulgas, los comerciantes entre Venezuela y Colombia para intercambiar mercancía, comprar mercancía, etcétera, etcétera. Lo cierto es que tenemos 25 casos de transmisión comunitaria que reportar el día de hoy, de los cuales 20 de esos 25 casos corresponden al foco del mercado de las pulgas en la ciudad de Maracaibo. Los restantes casos de focos de transmisión comunitaria corresponden a otros estados que luego vamos a ir mencionándoseles uno por uno. Tenemos que señalar 18 casos importados, son 18 casos que vienen de Colombia, de Brasil, 15 son con nacionales procedentes de Colombia, uno son con un con nacional procedente de Brasil y dos por contacto internacional de trabajadores y personal de apoyo en los PASI, en los cordones sanitarios que están establecidos en nuestras fronteras con Colombia, en Táchira, en Apure, en Bolívar, en Amazonas. Lamentablemente, tenemos que reportar el día de hoy que tres hermanas y hermanos han fallecido como consecuencia de la afectación por COVID-19. Tenemos que comunicarles que tres personas fallecieron el día de ayer por infección por COVID-19. Queremos compartir con ustedes, no solamente el dolor que nos embarga, sino la preocupación y el acompañamiento a las familias de estos compatriotas que fallecieron víctimas de la acción de este virus traidor. La primera de estas personas fallecidas por COVID-19 es una mujer de 41 años de edad, residente del estado Miranda, del municipio de Tomás Lander. Es una persona que era portadora de una inmunodeficiencia, no tenía antecedentes de viaje al exterior o contacto con algún paciente de COVID-19. consultó el 15 de mayo de este año presentando malestar general, tos, dificultad respiratoria. Cuando acudió al centro, al hospital Centinela, al hospital Victorino Santaella, ya estaba bastante sintomática, lo que ameritó que inmediatamente después de que se le hiciera el PCR y viera positivo, fuera ingresada con insuficiencia respiratoria moderada, se inició tratamiento según los protocolos para COVID-19, no hubo mejoría clínica y fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos el 21 de mayo del 2020. No hubo respuesta positiva, al contrario, hubo un empeoramiento del cuadro general de esta señora y hubo un empeoramiento de su condición, lo que generó que tuviera un paro cardiorrespiratorio el día de hoy y a pesar de las maniobras de resurrección, lamentablemente falleció en horas de la mañana del día de hoy. Las otras dos personas fallecidas son personas del estado Zulia y son personas que fueron infectadas en el foco que se tiende a convertirse en el foco más peligroso de todo el territorio nacional, el foco del mercado de las pulgas en Maracaibo. La primera de ellas es una mujer también de 56 años de edad que tiene como comorbilidad, que tiene agregado a la infección por COVID-19, asma bronquial, tuvo hipertensión arterial y también era una persona diabética mal controlada. Era trabajadora, se dedicaba al comercio informal allí en el mercado de las pulgas. El 14 de mayo comienza a presentar síntomas, fiebre, escalofrío, secreción nasal, tos, dificultad para respirar, malestar general. Fue al hospital universitario de Maracaibo el pasado 17 de mayo. A pesar de que una prueba rápida previa había dado negativa, como tiene nexo epidemiológico con el foco del mercado de las pulgas, se le realizó un PCR y allí tomado el PCR dio positivo, presentó síntomas de insuficiencia respiratoria leve, pero durante su hospitalización en un CDI sentinela presentó empeoramiento de su condición, por lo cual fue trasladada al hospital universitario de Maracaibo el 26 de mayo. Ya el 26 de mayo cuando se ingresa en el hospital universitario de Maracaibo presenta una insuficiencia respiratoria aguda muy grave. Su cuadro empeoró a pesar de que ya se había instalado el tratamiento según protocolo y entró en paro cardiorrespiratorio en la madrugada de hoy. Se iniciaron todas las maniobras de resurrección, lamentablemente sin éxito y fallece en la madrugada. El tercer caso, lamentable fallecimiento de un hermano venezolano víctima de COVID-19, es un señor de 63 años de edad, natural y procedente del municipio Maracaibo, parroquia Cacique Mara, diabético también, quien no tenía control de esa enfermedad asociada a la infección por COVID-19, y también era un trabajador de comercio informal en el mercado de las pulgas. Allí trabajaba como zapatero. No refiere a antecedentes de viajes internacionales, pero con altísima probabilidad ese foco del cual ya tenemos seis días de haber aparecido, siete días de haber aparecido en su máxima expresión, pues de allí debe provenir la infección que costó la vida de este compatriota. El 20 de mayo inició su sintomatología, presentó fiebre, dolores articulares, dificultad para respirar, consultó el 22 de mayo al Hospital Universitario de Maracaibo, la prueba rápida resultó positiva, se aisló, se le realizó prueba PCR por el nexo epidemiológico que tiene con el mercado de las pulgas, además de la prueba rápida positiva, se inició tratamiento según el protocolo, pero aun cuando presentó síntomas al ingreso, esos síntomas fueron empeorando, la evolución no fue positiva, por el contrario, se volvió tórpida y evolucionó a una insuficiencia respiratoria severa. El 26 de mayo, perdón, el 28 de mayo, y hace un paro cárido respiratorio, se iniciaron maniobras de resurrección y a pesar de que logró salir de la situación el día de ayer, hoy hace otro paro y lamentablemente falleció hoy a las 2 y 39 de la tarde. El presidente Nicolás Maduro ha decidido decretar la emergencia sanitaria en todo el estado de Zulia con énfasis en la ciudad capital Maracaibo y en tres otros municipios limítrofes con Colombia, a partir del día de mañana, se decreta el toque de queda en los municipios del norte, el municipio Guajira, el municipio Mara y en el municipio del sur del estado, también limítrofe con el estado con Colombia, el municipio Jesús María Semprún. Se suman estos tres municipios a la situación de toque de queda que ya hemos reportado aquí y que ya hemos anunciado aquí en los estados Apure, Táchira, Bolívar, Amazonas. Tres municipios de Zulia, repito, Guajira, Mara, Jesús María Semprún entran en toque de queda desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Ya se han dispuesto miles de pruebas rápidas y pruebas de PCR para realizar el peinado epidemiológico en todo el municipio y en toda la capital del estado de Zulia y en estos municipios que acabo de mencionar. Ya se han hecho las pruebas rápidas a la gran mayoría de los trabajadores y relacionados con el mercado de las pulgas, pero en esta semana y con mayor énfasis en este próximo fin de semana, es decir, sábado y domingo, mañana y pasado mañana vamos a realizar pruebas en todos, en todas las parroquias alrededor del mercado de las pulgas y en estos tres municipios donde entendemos ocurre el tránsito de hermanas y hermanos Guayú, ocurre el tránsito de comerciantes entre Venezuela y Colombia y es muy probable que por esos corredores es que haya ingresado el virus que ya ha costado la vida de estos dos hermanos venezolanos. Esta señora de 63 años de edad y este señor de oficio zapatero, perdón, el señor de 63 años y la señora de 56 años de edad. Queremos en nombre del presidente Nicolás Maduro enviar un abrazo de condolencia a todos los familiares, a los deudos, a los habitantes de ese queridísimo estado, el estado Zulia y el municipio de Baracaibo por esta pérdida y señalar que vamos con todo el rigor a controlar el foco de mercado de las pulgas. Así como hemos logrado contener el foco de la escuela de béisbol en el municipio de Baneiro en el estado Nueva Esparta. Así como el foco de esta empresa de alimentos en el estado Miranda y de los primeros casos que llegaron y generaron focos en el este de la zona urbana del estado Miranda, también, a pesar de que notamos que este es un foco de alta peligrosidad porque aparece en una zona populosa de Maracaibo, porque ocurre en una zona de amplio tránsito de personas como es el caso de este mercado y porque las características especiales de este virus señalan que pueda tener mayor virulencia de lo que hemos visto hasta ahora en el resto del país. De hecho, ya se comisionó a la ministra del Poder Popular para la ciencia y tecnología para que se inicie de inmediato el estudio del genoma del virus para saber de dónde provino este virus y cuáles son las características. Ya hemos ido avanzando en el estudio del genoma del virus en pacientes en el estado Miranda, en el estado Aragua, en el estado Nueva Esparta y en este caso concreto es urgente que lo hagamos porque nos va a permitir dilucidar algunos elementos relacionados con las características especiales que parece tener este virus del foco del mercado de las pulgas. En consecuencia, debemos reportar al día de hoy 1.370 casos, de estos 1.370 casos, 43 que se suman para el día de hoy, 25 por transmisión comunitaria y 18 casos importados. De estos 1.370 casos, tenemos 302 pacientes recuperados, tenemos 1.054 casos activos, de los cuales debemos reportar que 617 están ingresados en hospitales de Sentinela, que 420 se encuentran en centros diagnósticos integral, 17 en clínicas privadas y debemos agregar 3 hermanos fallecidos para llegar a la cifra de 14 venezolanos o venezolanas fallecidas por infección con COVID-19. De los 18 casos importados o de contacto internacional, 15 proceden de Colombia, uno procede de Brasil y dos son contactos de trabajadores en los cordones sanitarios establecidos en los estados que ya mencioné. Tenemos 740 hombres y 630 mujeres, manteniendo la serie idéntica a las series internacionales. Al día de hoy, Venezuela ha realizado 961.899 pruebas diagnósticas. El país que más pruebas diagnósticas ha realizado en América Latina y el Caribe, eso representa 32.063 pruebas por millón de habitantes. No estamos esperando que los pacientes lleguen a los hospitales, a los CDI, a las clínicas. No, vamos al casa por casa, vamos a la búsqueda activa de casos, a la búsqueda y estudio de los contactos. Aparece un foco como el foco del mercado de las pulgas. Imagínense que nos quedáramos de brazos cruzados y que no hiciéramos un pesquisaje amplio de todos los posibles contactos, de todas las posibles personas que hayan estado en ese mercado, pues tendríamos un problema muchísimo mayor del que estamos presentando en los actuales momentos. Afortunadamente, de los 1.370 casos que estamos reportando, 926 se encuentran sin síntomas. Actualmente, 118 presentan una insuficiencia respiratoria aguda leve, 7 presentan insuficiencia respiratoria aguda moderada y tenemos 3 pacientes en estado de gravedad ingresados en distintas unidades de cuidados intensivos y 14 fallecidos. Hasta el momento, en los puestos de atención a los con nacionales que vienen regresando huyendo del hambre, de la muerte, de la miseria, de la xenofobia, del racismo, de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Perú y de Chile, tenemos 52.030 venezolanos que han ingresado por la frontera en el estado Zulia, Tachirapur, Amazonas, Bolívar y La Guaira. Esta es la situación al día de hoy de la infección por COVID-19. Hoy se reunió el Comité Científico Epidemiológico de la Comisión Presidencial para el Seguimiento y Combate de la Pandemia por COVID-19 y se establecieron ocho líneas de investigación que ya van avanzando para poder tener un análisis certero, científico, claro, de la situación del virus en Venezuela. Las medidas que tomamos van a ser tipificadas en estudios científicos y epidemiológicos para que pueda conocer el mundo, el nivel de trabajo que se ha hecho aquí en ese sentido, la terapéutica que se instaló, la ventaja de las cuarentenas tempranas, la ventaja del despistaje amplio y personalizado, el uso del tapabocas, todos estos elementos que forman parte del combate que Venezuela ha emprendido contra el COVID-19 ya se han definido grupos de estudios de científicos, epidemiólogos, médicos, infectólogos para que se pueda conocer bien y pueda ser publicado en revistas científicas internacionales todo el trabajo que hasta ahora viene realizando Venezuela. Muchísimas gracias y buenas noches. Actualizado el parte de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19, 43 nuevos casos se han presentado en las últimas 24 horas, 25 por contactos comunitarios, 2 por contactos con viajeros, 15 provenientes de los pasos fronterizos de Colombia y 1 de Brasil para sumar 1.370 casos por COVID-19. De estos, 302 personas se han podido recuperar gracias al Protocolo Nacional de Atención al COVID-19 y lamentablemente una cifra de 3 personas fallecidas para sumar 14. Importante el estudio que hace el Protocolo Nacional de Atención al COVID-19 con el caso del foco del mercado de las pulgas en Maracaibo. Se decreta entonces el estado de emergencia con toque de queda en 3 municipios fronterizos con Colombia como lo son el municipio Guajira, el municipio Mara y Jesús María Semprún. Importante toda esta información porque la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19 se está entonces dando toda esa atención a ese centro a ese foco para evitar nuevos fallecimientos y también que se propague esta curva de contagios en esta zona importante del país. Con esta información vamos a devolver el pase al estudio adelante. adelante.